Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un Clash original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En Clash creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. Muchísimas gracias amigos. Estamos con la ganadora del Premio Nacional de Deportes, Alexa Moreno. Hoy se reconoce todo tu talento. Tienes tres oros centroamericanos, bronce en el campeonato mundial de gimnasia. Ya tienes tu pase a Juegos Olímpicos. Y bueno, hoy este Premio Nacional del Deporte. ¿Cómo te sientes? La verdad muy contenta. Nunca hubiera imaginado algo como esto. Es un reconocimiento muy muy grande. Todas las personas que han estado en mi posición en años previos. La verdad es que son personas que admiro muchísimo. Y estoy muy agradecida por tener esta oportunidad. Y vaya menos de un año lo que resta para estar en Tokio. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las expectativas? Todavía me queda bastante trabajo por delante. Estoy en una etapa muy muy preparativa. Todavía no entramos a rutinas y esas cosas. Pero la verdad es que yo estoy muy positiva. Creo que psicológicamente estoy mejor preparada. Y voy a estar bastante mejor preparada que el siglo pasado. Pues muchas felicidades Alexa Moreno, ganadora del Premio Nacional de Deportes. Te dejamos y muchas felicidades por ese reconocimiento. Amigos, regresamos. Saludos.